¡Namastu, ukeletistas! Hace muy poquito he publicado un TutuExpress del reggae más sencillo que existe con apenas dos acordes. Hacemos la adaptación para ukelele. Fijaros, vamos a aprender a tocar este reggae con apenas re menor y la séptima. ¿De acuerdo? Fijaros qué fácil. ¿Vale? Ritmo de reggae, porque vamos a aprender a tocar, y lo voy a pronunciar mal, Get up, stand up, de Bob Marley. Re menor. Get up, stand up. Re, re, re menor. Re, re menor. La, la, re menor. Y toda la canción igual. ¿De acuerdo? No me resta más que desearos que seáis jodidamente felices. ¡Gracias!